Hola, mi nombre es Yania Suárez, estudio de Median Alimentos en la Universidad Estatal de Milagro y fui parte del programa de movilidad virtual que se dio en la Universidad de Julio Santa Argentina. La verdad me parece muy bueno que nuestra universidad cuente y sea parte de este tipo de programas que fomenten el intercambio cultural, pues así los estudiantes se motivan a conocer nuevos métodos de enseñanza, nuevas personas y nuevos docentes. Desde el inicio del programa las personas encargadas tuvieron una charla como una capacitación acerca de los métodos de calificación que son muy distintos a nuestra universidad. También nos enseñaron las plataformas que vamos a usar a lo largo de la cursada y siempre estuvieron pendientes a resolver nuestras dudas dentro de esta universidad. La primera materia que vi fue higiene y seguridad. Me pareció muy interesante la manera en que la profesora nos enseñaba mediante juegos y sobre cómo nos facilitaba muchos contenidos de cada clase. La segunda materia que vi fue taller de alimentos libres de alérgenos y lútenos. Es una materia que no cuenta en maya pero me pareció muy interesante. Nos enseñó cómo en algunos países aún no existe un control respectivo sobre el tema de lútenos y alérgenos y sobre cómo cada día va aumentando. Así pude ver cómo Ecuador aún es un país que no tiene mucho control respecto a este tema. También vi análisis sensorial de alimentos con la profesora Mara, la cual fue una muy buena profesora, siempre nos motivó mucho y tenía una muy buena actitud. Ella nos enseñó cómo realizar prácticas alimentos desde nuestras casas con materiales que teníamos a nuestro alcance sin necesidad de ir a un laboratorio, lo cual aún no hemos podido realizar en nuestra universidad por el motivo de pandemia. La última materia que vi fue gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos, la cual fue de las materias que más me gustó, pues el profesor nos enseñó sobre puntos relevantes de nuestra carrera, como el plan HACCP y normas ISO. También nos hizo hacer trabajos grupales en los cuales siempre era una compañera argentina y una compañera de Ecuador, lo cual nos ayudó mucho a intercambiar diferentes conocimientos y a relacionarnos más con estas personas. En lo personal aprendí mucho en esta experiencia y me alegra mucho haber sido parte de esto. Gracias.